No son pocas las iniciativas que impulsan a estos jóvenes en busca de las soluciones que demanda la economía del país. En encuentro con las máximas representaciones de la organización, aquí se analizaron los resultados productivos durante la etapa, los cuales si bien no son los esperados ante los escenarios económicos de la Nación, el empeño y iniciativa no se detiene. Primero, este activo Julín Azucarero se enmarca dentro del plan de aseguramiento de la safra y en los comedios entre las cubas, entre el grupo Azucarero y el pecado. Esto no es una actividad improvisada, obedece a una etapa de trabajo o a un ciclo dentro del programa de explotación. En el activo del grupo empresarial Azucarero se reconoció a jóvenes con una destacada labor en el sector, donde la creatividad e ingenio de estos en la producción de azúcar siempre está presente. En este sentido, Julio Andrés García Pérez hizo el llamado a la atención oportuna y estímulo constante de estos trabajadores. Lo que no puede pasar es que estemos cerca de alguien que nos pueda aportar en la vida y esa oportunidad no va a manchar. Yo creo que eso es muy importante y ahí está el reto, ¿no?, de saber de quién aprende. Entonces, es un problema de tiempo. La continuidad de ustedes, el cargo de dirección superior, obedece a un buen trabajo con la cartera y la reserva de jóvenes. Y es un problema de tiempo. Ustedes, de no cansarse, de autoprepararse y de asumir un reto de ser mejores personas con su vida personal y laboral y social. Azcuba cuenta con 57 empresas agroindustriales. Fortalecer los organismos, la formación de las fuerzas de trabajo calificada, dinamizar las 93 medidas aprobadas por el gobierno y la preparación de las reservas de cuadro será otro de los empeños para la unión de jóvenes comunistas en el país. Juniel González Hernández, Noticias Unidas.